Bienvenido a un nuevo video del canal de Noti Vélez, como siempre te da pedir que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que puedas hacer trascender nuestro contenido y también estar al día con la información de nuestro querido Fortín. Vamos a comenzar un nuevo video de lo positivo y lo negativo que dejó esta fecha donde Vélez cayó derrotado por 1-0 frente a New Vels en Rosario. Lo negativo es mucho, a ver, Vélez perdió en la segunda fecha del torneo y no es que solamente perdió el partido, sino que además no hizo nada para que eso no suceda. New Vels, si bien no jugó un gran partido, tuvo más la posesión del balón, las pocas chances que tuvo intentó justamente llegar al gol, lo logró en el segundo tiempo. Después Vélez prácticamente estuvo totalmente desconocido dentro de la cancha, lo que llevó a ser intrascendente. La única chance que tuvo fue en esa del primer tiempo a los pocos minutos donde Hanson desperdició en el área un disparo que se fue por arriba del travesaño y fue muy pobre la actuación de Vélez. Después creo que el planteo del cacique Medina nuevamente no dio resultado. Había dejado algunas dudas en la primera fecha, teniendo presente la última media hora del primer partido y en estos 90 minutos en Rosario, la verdad que el esquema o el planteo que quiso realizar hoy Alexander Medina no resultó. Y también tenemos que hablar que Burián y que Prato, dos de los referentes por edad también, más allá de sus condiciones técnicas, no estuvieron a la altura del partido. Y si tenemos que rescatar algo positivo, con lo único que me puedo llegar a quedar es con los ingresos de Santi Castro, con el de Julián Fernández, teniendo presente que habían estado en Colombia en el sub-20 y la realidad que pudieron al menos sumar estos pocos minutos en cancha para ya ir metiéndole rodaje. Y si se quiere también, déjenme agregar a Prestiani, que si bien no estuvo en ese sudamericano sub-20, es uno de los jugadores con menor experiencia y todo minuto que pueda sumar en cancha a mi criterio es positivo. Pero nada más que eso, después todo el resto que podemos hablar del desarrollo y del planteo ha sido al menos negativo en esta fecha para el 4team.